Maricé Mejía de la Red de Mujeres contra la Violencia afirma que es alarmante que el embarazo forzoso en adolescentes y muertes maternas han ido incrementando y que el 60% de niñas están iniciando relaciones sexuales antes de los 18 años. La niña de 13 años fue una verdad que salió a luz en medios de comunicación sobre todo lo que enfrentó, pero esto en comunidades muy lejanas donde a lo mejor no hay acceso a los medios o a las redes sociales, esto se enfrentan las niñas a diario y que la gente lo ve con normalidad, ven con normalidad que una niña de 13 años se una a un hombre de 30 años y que salga embarazada, donde se cree que es una relación de pareja consensuada y que una niña de 13 años está preparada y no es así. Haciendo un llamado a las instituciones del Estado a que brinden los servicios necesarios para que las niñas y mujeres tengan acceso a métodos anticonceptivos, a información sobre violencia sexual, a cómo prevenir un abuso y que se corten estas cadenas de embarazos no deseados y que en vez de casas maternas, donde se llevan incluso a niñas adolescentes de 13 años ya a punto de parir, sean sitios para prevenir embarazos no deseados. Asimismo agrega que como organización están enfocadas en la prevención de llevar información en niños de edad escolar que están en riesgo. Enfocada muchísimo a la prevención, organizando a niñas lideresas para que ellas sean la voz de otras niñas y que lleven la información a las comunidades. Ya las niñas embarazadas, producto de violación, se da el acompañamiento psicológico, jurídico si es necesario, pero definitivamente como organización, igual que con los femicidios y violencia, es la prevención. Estamos enfocadas a la prevención. Noticias 12, Darri Tellez.